Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame Cuéntame Puede espantar Conmigo a cada paso Escúchame Te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir Para sentir Para vivir Para vivir Para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal!